En este caso vamos a conversar sobre lo que es un documento que al igual que los anteriores que hemos podido desarrollar requiere conocer la estructura pero también amoldar a los casos en los que puede ser utilizada. Bien, el documento trata de lo que es el AHA y básicamente para estar en un entorno de su utilización debemos mencionar pues para elaborar un acta deben haber casos específicos, por ejemplo si yo soy asistente o asistente de un despacho, oficina, secretario o secretaria de una oficina, se acerca a mí un usuario y el usuario por ejemplo me entrega un tipo de documento. Se puede tomar la decisión dependiendo la temática del documento de colocarle pues un acta de entrega o se tiene de repente de una intervención un disco donde hay una grabación. Entonces para visualizar lo que está dentro del disco puede haber también un acta, un acta de visualización. En el ámbito policial, si fue de repente una incautación de drogas, se me ocurre, estará lo que es el acta de lacrado, ¿no? Cuando se incauta pues es el producto negativo y pues da resultado afirmativo, positivo para digamos estupefacientes. Entonces se tiene que colocar cuántos gramos, en qué lugar están, quiénes son las partes, detallar los hechos. Entonces en este caso es un acta de incautación. Igual de productos de contrabando, a veces en noticias escuchamos, entonces ordenan los productos, los cuentan, los ponen en sacos y se hace el acta de lacrado, ¿no? En este caso con una acta de incautación y el lacrado significa pues el lacrado para no modificar los valores, los datos. Es como las elecciones, las actas finales de resultados, se les pone una especie de plastificado para ya presentar resultados a nivel de mesas, ¿no? Entonces el acta como pueden ver tiene orientaciones diversas. Bien, ahora, tener en cuenta, bueno, cuestión también, de repente le suena raro que yo lo mencione, pero estoy utilizando como prefijo el artículo masculino el. Muchas veces aquí como me pongo el actor y le dicen la. Ese es un error de ortografía muy grave. Bien, si bien termina en letra A la palabra que es el sustantivo, indicarle la acta es incorrecto. Bien, no es una forma óptima de referirse al documento utilizando el artículo, es el acta. Bien, ahora, en cuanto a lo que es concepto, en primera intención vamos a darles una definición, la cual ha sido extraída de lo que es en este caso el diccionario de la Real Academia Española, la RAE, que es la institución que rige nuestro idioma. Bien, entonces aquí hay dos acepciones. La primera indicando una relación escrita de lo que puede haber sucedido, de algo que se ha tratado o de algún tipo de situación donde ha habido acuerdos. Bien, y menciona lo que es una junta. El hecho de hablar de una junta implica que ha habido una reunión y en esa reunión, producto de lo que se trabaja, conversa o se detalla, se genera el acta y se asienta todo lo que ha pasado. Muy bien, para eso habrá el encargado, el secretario de actas o solamente secretario, como a nivel de una determinada asociación para que tome nota, que apunte lo que está sucediendo, lo que se puede tomar de repente como conclusión de una reunión. Bien. Segundo, les indica también que es una certificación, un testimonio o asiento, constancia oficial de un hecho. Justamente cuando he aperturado la sesión, indicándoles en mi trabajo, yo estoy encargado de recibir, por ejemplo, cupones de depósito judicial. En Perú es frecuente también un hecho a nivel lo que es ámbito legal familiar, el comisión de asistencia familiar, donde padre de familia no cumple con pasarle pensión a sus menores hijos. Entonces la madre toma la decisión de denunciarlo y el delito específico es omisión a la asistencia familiar. Hay un proceso, generalmente se da pues el beneficio a la madre y es el padre quien tiene que acercarse a una oficina del ministerio público y realizar la entrega de cupones de depósito judicial para que esos sean entregados a la madre de familia. Bien, entonces va el padre o su abogado, un tercero relacionado con él, entrega el depósito, pero no solamente eso se recepciona, ¿no? Tiene que haber un medio probatorio de que estoy recepcionando el cupón. Entonces el asistente o secretario en el despacho elabora pues el acta, ¿no? Con datos específicos, el día, el lugar, quién se ha presentado, con respecto a qué investigación ha entregado un cupón, qué número, por qué monto y se finaliza con la firma tanto del interesado como de quien elabora el documento. Muy bien. En el caso de que sea, como el primer caso que menciona, relación escrita de lo sucedido, va a cambiar un poco. También va a tener en cuenta el lugar, la hora, quiénes están reunidos, cuál es la agenda, la orden del día, la intervención de las personas y las conclusiones que se puedan tomar. Entonces, entre este punto 1 y 2 hay diferencias, si se dan cuenta. Es mucho más corto cuando el punto 2. Para dar fe de algo que está sucediendo, una entrega generalmente, ¿bien? Pero cuando ya es producto de una reunión, el uso del acta pues es un poco más amplio. Muy bien. Pero en cuanto a partes, todavía se considera cetiel. Luego, nos menciona que, bueno, es el acta un documento que da cuenta de un determinado hecho, lo que podemos sacar de conclusión de los dos planteamientos anteriores, ¿no? Relación de lo que sucede, constancia de lo que se suscita también de un hecho. Entonces, da cuenta de algo que ha pasado. ¿Bien? Y es elaborado, ojo, en tiempo real. ¿Cómo vamos a entender esto de que es elaborado en tiempo real? El momento de la reunión, si la reunión ha sido fijada, por ejemplo, en un colegio, reunión de padres de familia, para tomar los acuerdos, un acta, citaron a las ocho de la mañana con primera citación, segunda citación, ocho y quince, bien, a partir de las ocho y quince que empezó, se empieza a redactar, en este caso, el documento, en tiempo real, hasta la hora que termine. Si empieza a las ocho y cuarto y termina a las doce, pues muy bien, ¿no? En el caso de la entrega del cupón, como les mencionaba, ¿no? Eso no tomará, pues, más de media hora, siendo exagerados, ¿no? Elaborando el acta, la firma, ¿no? Pero en tiempo real, ¿bien? Luego, tenemos también que es un documento, como les estoy mencionando, quien lo realiza, puede ser, en cuanto a una oficina, el mismo encargado, digamos, hasta el jefe puede elaborar su propia acta, a veces sucede, cuando todos tenemos mucho que hacer, incluso el asistente de un despacho, entonces el jefe lo puede hacer. Si es que no está el jefe, el asistente lo puede elaborar. Incluso a veces hay casos en que no está el jefe, el asistente está con mucha carga y hay un practicante. Al practicante se le encarga, diseña, elabora el acta con un modelo que se le encarga, se le deja, sabiendo la agenda que tiene una persona, ¿no? Entonces, elabora el documento y después simplemente lo hace firmar, pero no lo firma el practicante, lo firma el asistente en despacho. Lo lee, lo revisa y le hace su firma correspondiente. Muy bien, entonces son dos en los que podemos mencionar la adecuación del acta en cuanto a definición, de acuerdo a lo que es planteamiento RAE, trabajando a nivel grupo, trabajando a nivel algo más puntual, de todas maneras para dar fe de un hecho en tiempo real, y quien lo hace, quien lo redacta, asistente, secretario, secretaria, dentro de oficina, despacho o dentro de una asociación, el secretario o secretaria de actas. Para esto, obviamente, ya en un nivel de asociación, muchas veces también se puede hablar de un libro de actas. Ese libro de actas es muy similar a un libro contable. Los libros contables se tienen que legalizar, entonces tienen un proceso. Los libros de actas también pueden seguir ese proceso. Bien, para dar más fidelidad de lo que está pasando. Se pierde una hoja, entonces ya es llamativo el porqué. Entonces, para eso también se sustentan a veces en las asociaciones lo que son libros de actas. Bien, en los trabajos donde es para dar fe de ciertas cosas, existen pues las carpetas y esas actas se agregan a las carpetas correspondientes, a los expedientes. ¿Listo? Entonces, a ver, si en este punto de definición nos entendemos, me indican si va bien o si tuvieran alguna acotación, alguna pregunta. En cuanto a lo que es este punto de definición. ¿Listo? Bien, entonces, si estamos claros en lo que es este planteamiento conceptual, vamos a mostrar nuevamente nuestro menú. Y ahora vamos a hablar de lo que son usos. Que indirectamente en la conceptualización se trabaja también, pero aquí los explicitamos. Bien. Primero, el acta también es un documento usado dentro del ámbito administrativo. Bien, y es un documento que da fe que valida a un hecho específico. Si me entregaron un cupón, ¿cómo lo hago verificable? Está mi acta que sustenta. Si se hizo una incautación, está el acta que detalla que se ha incautado. En algunos trabajos también, ámbito legal, ¿no? Lamentablemente, cuando fallece alguna persona para levantar el cadáver, hay el acta de levantamiento de cadáver. Pero eso, pues, no es para todos, si se dan cuenta, ¿no? Sino para las personas relacionadas con ello. De repente, policías, aunque los policías el levantamiento literal no lo hacen. El levantamiento está realizado por un fiscal. Entonces, el fiscal, la persona más adecuada, la persona que más conocerá el acta, en el caso, un acta de levantamiento de cadáver, ¿no? Un policía puede estar más adecuado a qué? A una realización de domicilio. Hay algún caso donde una persona es indicada de la comisión de un delito. Entonces, dice, vivo en tal lugar. El encargado de investigación, pues, le dirá, debe comprobar si es que es verdad lo que está indicando. Se constituye el policía dentro de ese domicilio y hace la verificación. Pregunta, ¿no? Si es que en realidad la persona X ha indicado que vive en tal lugar, pregunta si es cierto. Entonces, ahí sale, pues, un acta de verificación de domicilio, por ejemplo. Bien. Pero es, como les puedo mencionar ahora, en los trabajos puede haber muy puntuales para ciertos trabajos específicos, como el acta de levantamiento de cadáver, un fiscal, el acta de pesaje, incautación de drogas, fiscales y también el área policial. Bien. Actas más sencillas, una reunión de colegio, ¿no? Entonces, para que ustedes noten la utilización variada en diferentes ámbitos también. Segundo punto te dice que mediante el acta se reflejan objetivamente las incidencias de un hecho. Como aquí está mencionando dar validez, dar validez de un hecho, entonces, esto guarda relación con ese primer detalle. refleja objetivamente las incidencias. Imagínense que es una idea de un operativo donde se incautan celulares de dudosa procedencia. Bien. Entonces, si dice objetivo, como hace el conteo, si en el conteo sale 100, pues debe especificarse en el acta, esos 100, y sus marcas, de repente, el patrón que se utilice para poder hacer la relación, ¿no? La marca, el modelo, el email, de repente, si es que se ingresa. Bien. Pero es un hecho objetivo, puntual, lo que realmente se tiene. Igual que los documentos anteriores que hemos podido trabajar, los, pues, verificables, objetivos. Y también se considera que una vez elaborada y firmada, no se puede modificar. Cuando son procesos de elecciones, y me parece que esto no solamente debe ser en Perú, también puede ser en otros países, quienes han tenido la oportunidad en Perú, o en otros países, de ser miembros de mesa, el resultado final sale, es un acta ya previamente elaborada por la dependencia encargada de elecciones. se colocan los valores y se lacra, se sella, con firmas y todo. ¿Para qué? Eso no se puede borrar, no se puede alterar, para asegurar los resultados. ¿No? En el caso de profesor, una entrega de cupón, como lo firma un asistente de despacho, está la fecha, la hora, ¿no? Entonces, tampoco se puede modificar, incluso por la cantidad, ¿no? Por eso se detalla cuál es la cantidad y cuál es el hito y no para tener en cuenta ello. Es mejorada, ya firmada, no es pasible de modificaciones. ¿Bien? Eso en cuanto a su usabilidad. Si regreso a lo que es mi menú, ahora procederemos a hablar de los hitos. ¿Bien? Y de lo que me han podido escuchar, a nivel de dónde lo apliques, vas a tener diferente temática. Entonces, si incluso diferenciamos tipos por otro factor, factor temática, es muy, muy amplio, como la mayoría de documentos. ¿Bien? Pero, aquí el factor que nos está indicando es teniendo en cuenta el ámbito. ¿Bien? Teniendo en cuenta el ámbito. Puede ser un acta a nivel administrativo y un acta a nivel notarial. Obviamente, a nivel notarial, está más relacionada con la intervención de un abogado. ¿Bien? Entre tanto, que un acta administrativa sería un ámbito profesional un poco más abierto. En un ministerio público, en las dependencias policiales, en instituciones educativas, dentro de asociaciones, ahí podría ya trabajar más en el ámbito administrativo. Pero no daría lo que se confeccione dentro de la propia notaría donde intervenga un abogado. ¿Bien? Incluso, en sí como rotulación de acta notarial, de repente no, pero puede asumir otra otra nominación. ¿Muy bien? Entendiéndose, pues, que ahí tenemos lo que son las escrituras públicas. ¿Bien? Que se realizan y se tramitan posteriormente para formalizarse en registros públicos. Entonces, también podríamos tomarlo por ese sentido. Muy bien. Pero aquí en el área administrativa, su diversificación en cuanto al tema es, pues, bastante variada. ¿Bien? Entonces, a ver. Si mencionamos entre lo que son los usos y los tipos. ¿Ya? ¿Dudas que pudiesen tener ahí? Cualquier documento tengan ustedes que es algo pasible de considerarlo en el ámbito legal. ¿Por qué? No sea el caso de que por mala suerte en algún trabajo nos hicieron una investigación y te revisan los documentos. Si los documentos son falsos, incurres en delito. Y es el delito contra la fe pública. Entonces, ahí está la idea de legalidad que debe tener en base a los documentos. Si es en el ámbito administrativo, todos tienen, si no todos, una normativa legal explícita, pero en el uso, en la aplicación, uno como funcionario, uno como trabajador, tiene que tener en cuenta. ¿Bien? Entonces, esa idea de formalidad, esa idea de uso y uso adecuado es justamente algo que se orienta de manera indirecta con lo que es el ámbito legal. Todos los documentos están en base a ello. ¿Bien? Entonces, ese es el adicional con que se cuente y no solamente el acta, sino todos los documentos. Hay firmas, hay contenidos. Si lo que está en el contenido no es adecuado, ¿quién va a ser responsable? El que firma. ¿Y cómo va a ser su responsabilidad? Legal. ¿Bien? Entonces, a tenerlo en cuenta. ¿Bien? A ver, alguna otra consulta que pudiese entender sea en cuanto a lo que son usos o en cuanto a tipos. Recuerden que lo que es notarial ya es mucho más, pues, ligado. Confeccionarán el acta, tomará de repente otra rotulación, pero, pues, se validarán firmas, se validarán las identidades, eso adicional. En el acta administrativa irán las firmas, cualquier problema después se ve inmerso. ¿Bien? A ver, si vamos de nuevo entonces con lo que es en este caso el menú. Tenemos los tres primeros elementos, el concepto, la utilización, la usabilidad y los tipos. Ahora vamos a ver lo que es estructura y modelos. En el caso de lo que es estructura, ¿bien? En el caso de lo que es estructura, como todos los documentos se han presentado de manera genérica, tienen encabezamiento, el cuerpo o contenido y también lo que es en este caso el cierre. Particularmente en el caso de el acta, se va a considerar dentro del encabezamiento membrete. Miren que en este caso es un membrete que tiene rotulación del ministerio de educación a nivel del ámbito peruano. ¿Bien? A veces este tipo de loguito es más ancho pero para el acta en el caso de la que yo he encontrado para poderles mostrar, ¿bien? Es un poquito más centrado y más pequeño. ¿Bien? Luego está el identificador. Ese identificador va a ser muy variado. Por ejemplo, en este caso, para una institución educativa dice acta de reunión virtual de padres de familia. Si lo dejo como acta podría funcionar. Si le colocas acta y algo más para explicitar el hecho de la reunión o el evento que se está certificando de repente no hay ningún problema. Profesor, número no es común que tengan un número. ¿Ya? Eso sí, no es común que tengan un número. Entonces, ¿cómo se organizan? No necesariamente todos los documentos a nivel de trámite documentario van a organizar por lo que es un número del propio documento. Si es que no hay número, el documento tiene una fecha y se organizará cronológicamente. en este caso las actas irían en ese sentido. ¿Bien? Si es que no hay número. Después, algunos trabajos se utilizan disposiciones, providencias y ahí sí se numera. ¿Bien? A pesar de que tienen lugar fecha, por ejemplo, las disposiciones empiezan desde la disposición uno hasta la disposición que sea necesaria dando término a un determinado caso. Resoluciones igualmente. Informes, memorandos, oficios tienen numerología. Providencias que también son algún caso de utilizaciones tienen numerología. Fuera de ello también lo que son circulares, directivas tienen también el uso de la numeración. Vamos al ámbito nuevamente instituciones educativas. Nuestros hijos en temporada escolar de repente vienen de colegio y nos entregan un comunicado y ese comunicado puede tener un número o puede organizarse simplemente también por la fecha. ¿Bien? Entonces, muy particularmente aquí el acta certificación de una reunión es una reunión virtual. ¿Bien? Ahora viene la parte de lo que es información y en este ejemplo, en este ejemplo va a ser una combinación entre lo que es la información y el cuerpo. Va a ser una combinación entre lo que es información y cuerpo. Netamente la información debería contener siéndolas del día y la fecha. En ese caso se coloca la hora y la fecha a la que se está llevando a cabo el evento, la reunión. te dice da inicio la reunión de un determinado grado la institución educativa y un número usando plataforma Zoom para tratar la siguiente agenda. Cuando se dice la siguiente agenda simplemente sería suficiente si tú pones 1 caso 1 2 caso 2 3 caso 3 4 caso 4 así los puntos los casos que vas a hablar nada más y luego viene el cuerpo y se hace pues la persona tal intervino sobre el caso 1 planteando tal propuesta la persona tal sobre el caso 2 intervino en otra propuesta de acuerdo a lo que se vaya conversando entonces en el cuerpo van las intervenciones de acuerdo a los puntos que se mencionan en la agenda pero en este caso como les indico han hecho una suerte de fusión ya en el punto 1 dice información del trabajo remoto durante el desarrollo de las experiencias de aprendizaje 1 y 2 informar a los padres de familia y también los contenidos si se dan cuenta punto 2 información de progreso de estudiantes respecto al desarrollo de las lecciones de aprendizaje y la información que les dan punto 3 participación de los padres de familia con respecto a los puntos tratados en asamblea interviene ya la otra parte bien pero en ese mismo momento tiene agenda y tiene lo que se va discutiendo lo que se va tratando bien ahora lo que yo he puesto aquí como cuerpo hace referencia entre estos dos puntos pero como les digo por qué la agenda debe ser generalmente separadita ¿no? para tratar la siguiente agenda 1, 2, 3, 4 puntos específicos de acuerdo a los temas de la agenda planteada se tienen las siguientes intervenciones y empiezan las intervenciones y acuerdan los puntos bien para luego poder tener lo que son conclusiones de todo lo que se puede haber hablado en la reunión entonces se llegan a acuerdos y aquí te dice como compromiso 1, compromiso 2, compromiso 3 si nosotros trabajamos esta parte de conclusiones finalmente luego de todos los puntos tratados y las propuestas planteadas por los asistentes se llega a los siguientes acuerdos primero también estaría bien y detalla segundo tercero suficiente aquí le toma como compromiso 1, 2, 3, etc bien y finalmente también nos muestra lo que es un cierre bien ese cierre puede ser variado ya puede ser variado y bueno vamos a ver una pregunta a ver qué tan correcto sería ver quién es firma bien dice se agradece la asistencia de los padres de familia en la reunión virtual siéndolas y se da por finalizada la reunión firmarán de forma digital bueno ahí adelanta ¿no? entonces parece cierre considerando la de término y quién la va a firmar da una idea del término pero ¿será necesaria la firma de todos los padres de familia? también de acuerdo a lo que ustedes pueden leer en el cierre ¿será necesaria la firma? sí lo va a ser ¿cierto? pero a veces si ustedes han asistido a una reunión por tiempo generalmente plantean reuniones en días que son fines de semana sábados sábados o domingos quizás donde uno puede estar en temas de descanso por cuestión ya trabajé la semana sábado y domingo para descansar entonces las reuniones a veces un sábado o un domingo son pesaditas y no son muy cortas ¿no? a veces cuando son en semana pueden durar una o dos horas pero cuando son fin de semana pueden ser más amplios entonces si es fin de semana el familia va mira que hay una asistencia y bueno está un tiempo una hora y ve la forma de retirarse ¿no? entonces una forma de asegurarse ¿cuál sería? si viene el padre de la familia y firma una asistencia podríamos validar con su firma porque se asume que la persona que está firmando se está quedando hasta el final ¿muy bien? entonces el término entonces podría ser asamblea reuniones que que convocan pues masivamente personas pero si vamos a un despacho va una persona y va a entregar un documento necesariamente le va a tener pues que firmar la propia acta que se confeccione se confeccione en la computadora se imprime y se le da la parte para que la firme y también la firme el asistente incluso se le puede indicar en caso de un acto judicial la persona para que tenga también su control se hace el acta una vez firmada puede solicitar una copia y esa copia pues le sirve como caro ¿bien? entonces hay analizar el caso pero la firma de los asistentes a esta reunión que motiva a la confección del acta como documento pues es necesario ¿bien? es necesario ¿listo? no olviden que para este modelo de explicarles la estructura reitero que al mismo momento de plantear la agenda en ese mismo momento está aprovechando y está acotando lo que es principal o lo que se proporciona de acuerdo a la agenda probablemente no fuera una reunión muy amplia en cuanto a tiempo me refiero ¿por qué? porque son tres puntos los que se les va a mencionar ¿bien? pero eso imagino del modelo que les estoy presentando ¿no? ¿cuánto tiempo dure? no lo sabemos puesto que ahí literalmente solo tienen espacios para poder rellenar ¿bien? incluso ¿cómo podría ser la validación? porque si bien aquí dice firman digitalmente no todos tenemos una firma digital o no todos sabemos hacer mediante lo que es herramientas informáticas al menos la apariencia de una firma ¿bien? entonces ¿cómo se podría validar si es que no tenemos un lápiz óptico a la mano de repente el padre de familia ni siquiera tiene una PC pero asiste y está mediante su celular en el caso en el caso de la reunión virtual que aquí propone ¿bien? entonces podemos hacer eso válido simplemente con una cuestión de asistencia y recuerden que aquí está mencionando por la plataforma Zoom si no me equivoco si por Zoom pero Zoom no te genera un archivito como lo hace el Meet Meet te genera un archivo a qué hora ingresó y también registra a qué hora salió el usuario entonces el portal y vamos a dar por val incluso como suerte de firma es la asistencia ¿no? porque para que cada persona reitero firme puede ser un proceso complejo en cuestión de virtualidad entonces tema de virtualidad habría que hacer una adecuación si tiene la firma la persona bien la podría utilizar pero reitero pues no todos están en ese en ese interín ¿bien? probablemente los los docentes o quien está confeccionando en ese momento el acta lo puede hacer ¿bien? quizás otra alternativa si no bueno en el caso del Zoom como les menciono una listita si lo tendría capturas de pantalla podría ser asociado la captura de pantalla quizás para validar ¿no? o si se hace pues un trabajo colaborativo podría ser documento de Google ocurre para que el padre de familia pueda firmar se le hace llegar y bueno se le indica ¿no? es un documento compartido donde está el nombre de los participantes de acuerdo a la asistencia se les pide se les pide que en el lapso máximo de 15 20 minutos puedan colocar o estampar su firma pero de todas maneras en el caso de virtualidad reitero va a depender mucho de la otra parte para poder llevar a cabo ese firmado digital ¿bien? incluso bueno ya si no se puede firmar por cuestión de manejo de las herramientas informáticas se tiene la grabación la grabación podría ser para sustentar entonces nos ponemos en el caso del padre de familia y damos soluciones trabajo compartido grabaciones capturas de pantalla que puedan acompañar ¿bien? incluso ya no como de repente actas tienen otro nombrecito en el en el poder judicial las audiencias hay las grabaciones de las audiencias y también se puede hacer la transcripción lo que se encarga el especialista judicial entonces el fiscal aparte el juez pueden tener acceso a las grabaciones hasta los estudiantes de hecho en caso cuando consiguen un expediente para poder graduarse en ese en ese caso les dan hasta la posibilidad de acceder a esas grabaciones también bien pero no están al alcance de todos entonces vamos a la intención si es a nivel virtual hay formas lo más práctico en nivel presencial subsanamos ese problema de las firmas pero en el nivel digital se tienen que ver posibilidades supongo que en esta institución educativa se les dará pues pautas tanto a docentes como a padres de familia para el caso de este tipo de reuniones muy bien pero les he mencionado una gama de posibilidades a nivel informático grabación captura de pantalla herramientas de google muy bien alguna otra observación que tuvieran en parte esta estructura a ver para ver otro modelo alguna otra observación que tuvieran aquí recuerden esto es para una reunión pero para el caso de certificación validación de un hecho entonces el cierre ya cambiaría solamente indicando siendo las la hora pulmina la entrega culmina la intervención etcétera y firman el señal de conformidad y se alude a quienes van a participar de el caso de la sobre todo para lo digital hay que tener un poco más de adecuación no es lo que más cuesta a veces pero se puede tratar bien entonces ahora vamos a empezar y vamos a ver lo que son modelos vamos a ver lo que son modelos uno de ellos es este que les he mostrado me llamó la atención cuando busqué en internet para ver algunos modelos y justamente es el que se les ha propuesto lo que más resaltante es más allá del firma la forma como de estar la agenda de la reunión mezclándola con lo que corresponde a un propio cuerpo bien en un modelo miren este es un acta de entrega bastante breve siendo este año reunidos en el poblado de Andas Chico distrito de Yuram en Yarumayo provincia y departamento de Huánuco las autoridades presentes comuneros en general quienes aprecian como testigos de asistencia donde se procedió a la entrega y recepción de tres docenas de sillas plásticas para el local comunal de Andas Chico recursos materiales entrega e inventario de sillas plásticas siguiente viene en mención luego objeto de estat con las reservas de ley para que si procede a hacer valer sus derechos en su oportunidad el nombre del alcalde entrega la presente donación se cierra fecha y hora y firman en conformidad los intervinientes aquí te dice entrega quien recibe bueno más aquí creo que debieron colocar los nombres pero bueno y testigos ¿cuántos testigos serán? no sabemos pero tiene que estar ahí colocado bien entonces de que es un modelito de acta si lo es ya si lo es en base a lo que es la estructura ya en base a lo que es la estructura decía un membrete no hay pero le podrían poner quizás ¿no? porque están hablando de una municipalidad una asociación entonces podría si es que no tranquilamente pues ya suba de entrega en lo que es información si presenta ¿no? en cierta medida presenta igualmente tiene puntualmente cuál es el punto el cuerpo en sí mismo la entrega de material conclusiones bueno a nivel de que recibe y hay oportunidad para si fuera el caso pues hacer valer de hechos ya y también tiene un cierre firmas igualmente entonces a nivel de estructura tiene elementos que se han mencionado pero ahora yo les pregunto ¿no? yo les pregunto considerando este documento es totalmente comprensible a pesar de tener elementos que se han mencionado en la estructura está ordenado adecuadamente ordenado a ver si le dan un chequeo adicional es un documento ordenado organizado es un documento totalmente comprensible a ver algunas ideas revisen el documento estamos frente a un documento totalmente organizado comprensible es un documento libre de errores gramaticales ortográficos a ver ya por ahí Miguel nos dice no tiene errores gramaticales sí también de que tiene algo de la estructura que hemos mencionado sí lo tiene pero totalmente bien claro no es se desprende que se entrega de un material algo sobre hacer valer derechos pero ahí creo que también hay alguna falta de información que se ha debido replantear colocar adecuadamente y en cuestión de lo que es las de adecuación gramatical pues es bastante notorio y es muy delgado a nivel de una autoridad municipal ya de por sí ser autoridad debería tener mucho cuidado en la en la redacción bien pero si vemos algunos utilización de los los números cuando los escriben detrás pero les asigna la mayúscula no mira nueve y media 29 febrero los meses aquí hay una reiteración en esto no es necesario siento probado andas chicos si está bien distrito no yuramayo si está bien provincia departamento no este autoridades no presentes tampoco no sería necesario comuneros ahí está trabajando como sustantivo común en testigos tampoco y excepción bueno lo podemos pasar el local comunal no tanto andas chico por ser referencia sustantivo propio sí de frente decirle recursos materiales pero a qué se alude no dime cuál es tu agenda ahí ya hay un poco de desorden se entrega ya aquí en al presidente de la comunidad campesina nuevamente aquí vamos a incurrir en error gramatical campesina mayúscula demás autoridades otra vez este segundo autoridades tiene recurrencia del primer párrafo ya presidente de la comunidad de andas chico bueno todavía podría pasar por alto aquí comunidad mencionar esta acta más fácil es objeto de la presente sería mejor donación tampoco febrero de 2012 tampoco bien entonces miren ustedes en una revisión y esta revisión todavía así un chequeo muy rápido pero en ese chequeo creo que ya va que si no me equivoco son todas pero miren ustedes la cantidad de errores que tenemos bien es bastante fuerte la cantidad de errores bien para hacer en este caso un modelo justamente por el tema me llamó la atención y se adecua un acta de entrega de un material un producto pero ha debido ser un poco más ordenado más no de ciencias es redacción en sí misma y conocimiento también del propio documento entonces bueno de todas maneras es un modelo bien reitero me interesaba más aquí justamente la rotulación el identificador y en las firmas ahí si estamos graves que en las firmas se va el nombre de cargo bien o el nombre el DNI en el caso de la persona inmersa y el asistente o la la persona que recibe bueno acá más que presidente yo me puedo autodenominar el presidente de la asociación haciendo una suplantación digamos entonces no no es muy este exacto bien el documento entrega david david gabriel pero él es alcalde de la municipalidad de yuramayo yuramayo y el presidente de la comunidad tiene que tener un nombre entonces esta forma de usar las firmas no es adecuada imagino que si hay testigos presentes hasta en la firma se me puede ocurrir que así como estoy viendo como colocan este cierre para firmas le pongan testigo 1 la firma testigo 2 la firma no pues o sea si se dan cuenta en la forma muy bien entonces de que es un modelo si lo es reitero que a mi me intereso este modelo porque por el identificador y a la vez para notar pues que es lo que no debo hacer no debo ir en un trabajo desorganizado debo tener mi información adecuadamente planteada si no el propio documento va a tener vacíos no se va a entender rápidamente va a generarle problemas al usuario bien ahora bueno el siguiente modelo más difuso pero me interesa la rotulación en la parte superior dice acta de compromiso en la parte de la firma leo directora representante de soporte pedagógico a ver si vamos en ese sentido la parte de la firma es adecuada directora representante de soporte pedagógico creen ustedes que es adecuada teniendo como referencia el documento anterior no lo es cierto directora pero cual es no nos vamos a demorar demasiado en colocar el nombre si es la secretaria asistente asistenta va a conocer el nombre de la directora de la persona entonces porque no lo pone muy bien entonces de todas maneras aquí un poquito más grande lo voy a hacer ya si sé que está difuso pero vamos por la parte superior e inferior ya está la de un tambo grande bien las partes que están lo que hace la representante o el representante soporte pedagógico que informa da acuerdos que se han establecido regularización se suscribe la presente la fecha y firman en señal de conformidad entonces en parte se respeta cierta idea de la estructura que se indique información el identificador después de lo que es el acta su rotulación bien que tenga firmas pero no son pues adecuadas docentes de repente los docentes que participan entonces si ustedes se dan cuenta este modelito que usa para reunión virtual puede ser mucho más claro para tratar de adecuar el modelo 3 e incluso el modelo 2 en sus rotulaciones para acta de entrega de compromiso para que ustedes noten la diversidad siendo más específicos también les mencionaba acta de levantamiento de cadáver acta de visualización de video acta de entrega puede ser muy muy variado solamente como acta profesor podría ser también dependiendo el caso bien ámbito policial actas de constatación domiciliaria caso de elecciones actas de sufragio entonces son muy variados muy variados los elementos muy bien a ver hasta ahí si tuvieran ustedes alguna pregunta consulta si hablamos de una reunión masiva las opiniones la agenda tienen que estar separadas de preferencia para que tenga orden de lo que es la agenda de las opiniones salen las conclusiones y encierre al término del día de la fecha de la fecha gastal quien es ahora vamos a intentar en word hacer justamente en el sentido que les mencionaba lo que es cuestión de una entrega de cupón ya menciona la cantidad si son x personas en la reunión debe firmar como les mencionaba presencialmente mas sencillo porque porque apenas ingresan firman asistencia y esa asistencia se puede tomar pues complementaria a la elaboración del documento que es el acto si son 50 100 200 n vale y de repente como validarlo les hacen hacer una firma al iniciar y una firma al finalizar bien para firmar bueno generalmente va a ser la rúbrica y debajo lo que es nombres apellidos firma como lo pueden tener en caso de encargados puede ser la persona que es el que cometió el delito de omisión Juan Pérez Ramos imputado pero su DNI Juan Pérez Ramos DNI 1234 por ejemplo y el asistente el asistente del despacho se identifique igualmente como asistente del X despacho de investigación por ejemplo pero si son participantes en general su firma su DNI si pues lo podríamos con el cuento pero recuerden que una asistencia esos datos ya están validados ¿no? muy bien entonces a ver yéndonos al entorno de Word ya yéndonos al entorno de Word voy a colocarla aquí previa configuración a ver vamos a ir a disposición formato o diseño de página ya disposición formato o diseño de página vamos a colocarle aquí márgenes al final márgenes personalizados vamos a llevar el margen genérico 2.54 sacado de lo que es normativa APA pero que lo pueden aplicar a documentación sin problemas bien entonces disposición formato o diseño de página márgenes personalizados 254 para los cuatro básicos aprovechamos que estamos en esta ubicación de disposición formato diseño de página y también lo que elevarían es el espaciado antes y después lo colocan sobre todo el después 00 00 y ahora vamos a ir bueno ya directamente a redactar por ejemplo acta de entrega de cupón bien y rotulamos lugar y fecha digamos que esto es para el día de ayer en Arequipa siendo las digamos que esto lo confeccionaron a las 9 y 30 siendo las 9 y 30 horas del día 26 de enero del presente del presente año coma se apersonó segundo despacho segundo despacho de decisión temprana de la tercera fiscalía de familia digamos la persona la persona de identificado identificado con DNI a fin de hacer entrega del cupón de depósito judicial número por la cantidad de se me ocurre bien bien hasta ese punto fíjense fíjense ustedes y ya le doy algo más de formato bien la rotulación del identificador del acta es un acta de entrega de cupón podría agregarsele acta de entrega de cupón de depósito judicial si quieren bien pero seguimos haciendo referencia a que seguimos haciendo alusión a lo que es la variabilidad de lo que puede ser el documento en cuanto a su identificación temática amplia bien temática amplia luego trabajar con lo que es el lugar y la fecha no a equipa 9 y 30 horas el día específico a donde se apersona se apersonó al segundo despacho de acción temprana de la tercera fiscalía de familia la persona de esto podría ser colocado en mayúsculas bien el dni también podríamos colocarlo aumentándole la negrita el anterior negritas y mayúsculas a fin de hacer la entrega del cupón de depósito judicial número por la cantidad de y especificar también el monto bien podría ser la negrita utilizada si se ve por conveniente para delimitar el cupón y la cantidad como esto es un ámbito específico dentro del proceso llevado a cabo en el trámite de la carpeta fiscal asignada con registro un X número y Gracias. También le damos el término de hora. Damos cuenta del término y quién va a firmar. Culmina la presente siendo a las 10 horas, firmando en señal de conformidad del interesado y el asistente del despacho. Bien. Entonces, si se dan cuenta, no es muy complejo elaborar un acta. Simplemente ustedes tienen que tener en cuenta la motivación. Para un trabajo y un hecho específico como este es mucho más sencillo, pero para lo que es una reunión masiva, entonces ahí tratamos de ordenar mejor todavía nuestras ideas. Bien. Identificación. Agenda. Cuerpo. Conclusiones. Firmas. En el caso de reunión masiva. Pero si es algo más pequeño, tranquilamente esto puede funcionar. Bien. Y las partes que sean necesarias colocar en negrita, como la carpeta fiscal. Bueno, también podríamos hacerlo así. Bien. ¿Qué es lo único que faltaría? Los espacios para las firmas. Entonces, no voy a hacer como han visto en los modelos, en los dos últimos modelos, que me ponen rótulos que no son nombres. Bien. Entonces, aquí me voy a valer de una tabla, ¿ya? Me voy a valer de una tabla. Tres columnas, una sola fila. Deberá estar, pues, la persona que ha asistido. Y también el asistente de despacho. Digamos que el asistente es... Norberto Luz Borja. Bien. Pero a él no le voy a colocar su DNI, sino... Asistente de despacho. Bien. Para que esté identificado claramente. Ahora, a nivel de la tabla, podemos presionar la idea de un centrado. Si seleccionamos los textos, control T de taza, los centramos. Y habría que arreglar los bordecitos. Obviamente no va a quedar así. Ya tengo que quitarle todos los bordes. Ya tengo que quitarle todos los bordes. Pero encima de los nombres, que sea una línea entrecortada. Para que parezca una línea de guiones. Muy bien. Entonces, ¿cómo voy a llevar a cabo ello? Seleccionando mi tabla. En inicio, primero le puedo indicar. Sin borde. Si tú seleccionas solamente primer nombre aquí. En borde le podrías dar el borde superior. Igualmente aquí. El borde superior. Y queda simétrico, si se dan cuenta. ¿No? Queda simétrico. Ya para que la persona le pudiera colocar la firma. Muy bien. Entonces, a ver. Me indican si ahí en el modelo. No dejamos entender. Bueno, también faltaría aquí el tamaño de la fuente, ¿no? En general, los documentos administrativos manejan el tamaño 12. Ya espaciados. Eso sería, pues, de verificar en el modelo, básicamente. ¿Listo? En el caso por la rotulación de cupón, cupón de depósito judicial, esto ya es algo tipo un sustantivo propio. A nivel de una expresión. Entonces, por esa razón está en mayúsculas. El documento en sí, el cupón de depósito es como un voucher. Pero es más grande. ¿Bien? Entonces, a ver. Del contenido, me dejo entender. Se nota la motivación del acta de entrega. Los datos que he colocado son suficientes. A ver. Ahora, bueno, en cuanto a la firma, les mencionaba una línea punteada. Si lo trabajo desde lo que es los bordes, ¿ya? Si lo trabajo desde lo que es los bordes. Con la parte superior sería suficiente. Pero, puedo seleccionar, ya, esta parte de aquí. O, miren, se ha puesto esto a dos líneas, ¿no? El nombre y una tercera línea es el DNI. Entonces, me puedo ubicar por el margen, el lado derecho. Donde estaba anteriormente el borde, miren. Calculando nada más, ¿no? Si dan un doble clic, entonces esto se va a graduar al tamaño. No hay ningún problema. ¿Bien? Por el lado derecho. Donde estaba el borde. Doble clic, se gradúa solito. Ahora, si quieres línea punteada. Bueno, voy a seleccionar. Primer bloque de nombre. En inicio, los bordes. Le digo bordes y sombreado. Dice acá personalizado. Pero ahora voy a ver la parte del estilo. Si quieres una línea punteada, elijo. Por ejemplo, la tercera. ¿Bien? Color automático. Le voy a aumentar un punto y lo voy a poner aquí arriba. ¿Bien? Pero eso ya es apariencia nada más. Entonces, seleccionar. Por ahora lo hago desde inicio, grupo párrafo, los bordes. O también podrías hacerlo desde el diseño de tabla, que son las herramientas, porque esto es una tabla. ¿No? Diseño de tabla. Aquí tiene borde, pero es las mismas opciones. Solo hay que cambiar herramientas de la propia tabla o ficha inicio. ¿Bien? Es bordes y sombreado. Personalizado. Estoy utilizando el tercer modelo. Le he puesto de un punto automático, es el negro, hacia arriba. ¿Bien? Pero eso ya es solamente apariencia. Con la tablita, de todas maneras, dense cuenta, me evito ciertos problemas como que dibujar la forma y que la forma se me mueva. La forma de una línea. ¿Bien? La forma de una línea. La forma de una línea. ¿Listo? Obviamente aquí, siendo el entorno de una fiscalía, ya iría el membrete, el logotipo, el escudito sobre todo de la fiscalía. Le podrían aumentar el nombre del año, si es que fuera. ¿Bien? Entonces, para casos más específicos, puntuales, ámbito oficina, tendrías un modelo como este. ¿Bien? ¿Bien? El cargo es mucho más evidenciador. Se ve más formalidad también en el propio documento, tal cual se pone aquí, ¿no? El cadáver es un formato diferente, donde se tiene que especificar la hora, se tiene que especificar quiénes están presentes, qué posición. ¿Bien? Hay tablitas por llenar, entonces, es no difícil, pero es formato. Lo difícil ahí sería el hecho. En una incautación, igual. ¿Bien? Pero por ahora tienen ahí una referencia también de lo que es esta. ¿Bien? Ahora, de repente, mira, en el caso de lo que es una firma, ¿ven? En el caso de lo que es una firma, voy a aplicar de esta manera. Voy a insertarme una enzima. Vamos en celda. Básicamente, mira, aquí no marca ninguno. La selección de una celda es importante, porque yo ya no necesitaría esta parte superior aquí. Voy a insertarla y ya tenía un bordecito, ya se ha generado. Entonces, yo puedo seleccionarla ubicándome por la esquina inferior lado izquierdo de la celda. A ver, van a disculpar, por alguna razón se soltó mi conexión. Pero fue más error de servidor, según lo que me indicaba el mensaje. Ah, bueno. A ver. Estamos volviendo a la pantalla. Esta partecita de aquí abajo, ¿no? Ya, esta partecita de aquí abajo en la firma. He insertado una fila adicional, pero el problema es esta línea. Bien. Por ahora la voy a mantener, pero miren. Vamos a ejemplificar cómo colocaría yo mi firma sin problemas. ¿Ya? Yo tengo una firma de prueba, con imágenes de mi propia máquina. Yo tengo una firmita en mi escritorio. Bien. La hago más pequeña. Podríamos decir que está lista, pero tiene un color diferenciado entre la página del Word y lo que es la firma en sí misma. Entonces, solamente algo sencillo. Puedes utilizar las herramientas de formato de imagen. Por el lado izquierdo, en la opción de color. Bien. Colo. Aquí hay alternativa de color transparente. Sobre esta imagen, en el fondo blanco más oscurito que tiene, le voy a dar un clic. Y miren cómo ya desaparece la firma y se estaría lista. Bien. Entonces, insertar la imagen es lo sencillo. ¿Qué? Formato para la imagen. Por la izquierda, color. Y clic. Ve, fin. Le doy un clic. T. Y ahora, le doy un clic. Si es color de. Bien. Y el color interior. Con. Ya. Este. Pero. Bien. Pero ahí solamente. Y es tratamiento en los. Por lo tanto, vean. El punto de la firma. ¿Ya? 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 Disculpe, estimado. Se le escucha un poco en recortado. A lo mejor es problema de conexión a internet. Pudiera volver a repetir esa parte, por favor. Bien, queridos participantes. Vamos a esperar unos minutos a que nuestro docente vuelva a conectar. ¿Ok? Mientras tanto, les recuerdo que al finalizar nuestra sesión del día de hoy, vamos a estar, les voy a estar explicando lo que es el tema del trámite de su certificado. ¿Ok? Entonces, para que lo tengan en cuenta, no se vayan a retirar al finalizar la sesión para poderles explicar el paso a paso para el trámite de su certificado. Entonces, por otro lado, ya, denme un segundito. Perfecto. Bien, por otro lado, también recordarles que la semana que viene estaremos iniciando nuevos cursos en nuestra institución. ¿Ok? Entonces, les invito a que puedan ingresar a nuestra página de Facebook, donde siempre compartimos toda la información de los cursos que vamos a estar realizando cada semana. ¿Ok? Entonces, ingresen a nuestro Facebook. Les voy a enviar el link luego al finalizar nuestra sesión para que puedan ingresar y puedan inscribirse en aquellos cursos que sean de su interés y poder seguir aprendiendo y creciendo a nivel académico. ¿Ok? Entonces, para que lo tengan en cuenta por ahí. Bien, ya tenemos nuevamente a nuestro docente con nosotros. Voy a darle nuevamente el pase para que podamos finalizar con nuestra sesión. ¿Ok? A ver, nuevamente van a disculpar, pero no es exactamente un problema de red. Me mando un problema del MIT. Porque la sesión se ha desarrollado normalmente. ¿Bien? Entonces, a ver. Miren, la parte de la firmita, ¿no? Solamente quitarle el fondo. Esta firma, ¿bien? Esta firma es algo que ustedes, en primer lugar, le toman una foto en un papel bond blanco. De preferencia, la tinta líquida negra, que es más fuerte. ¿Bien? Con su celular o una cámara. Le toman la foto y la pasan a su máquina. Entonces, la pueden insertar sin problemas. ¿Ya? Le insertan como una imagen común y corriente. ¿Bien? Le dan tamaño en lo posible con buena luz que le tomen la fotografía. Y utilizando en formato lo que es color transparente, le apuntan al fondo de la propia imagen. Van a notar obvia diferencia. Y se puede acomodar con el color, volver a colorear la tercera zona de preferencia. Porque la segunda es muy pixelizada. La tercera es un poco más fina. ¿Bien? Y ahí ya podemos tener ese trabajo. ¿Listo? Por ahora, bueno, en el caso del trabajo de las celdas, había utilizado lo que son bordes. La parte del borde superior. Sí, la parte del borde superior. Pero tranquilamente también, si ustedes seleccionan, lo pueden dejar todo sin borde y empezar desde cero. Si yo seleccioné inicialmente lo que fue el nombrecito, miren, en el nombrecito, si le digo sin borde, ahí ya tenemos otro tipo de trabajo. Yo seleccioné los textos. Por eso, cuando estoy tratando de, en este caso, manipular, me está dando un problema a nivel tabla. Entonces, por esa razón, me está jalando este bordecito de aquí arriba. Pero es solamente por la forma de selección. ¿Listo? ¿Listo? Entonces, en el caso de las firmas digitales, que fue la pregunta en el momento anterior, podría ser esto una salida. Con tu propia firma, que le has tomado una foto, buena luz, fondo blanco, lapicero de preferencia, tinta líquida, negro, con Word, puedes hacer esta usabilidad. Solo con Word. No es la única forma de quitar fondo, pero puede ser una sencilla. ¿Bien? Sencilla. ¿Listo? Entonces, bueno, a pesar de esas dos salidas que hemos tenido, ya estábamos en ejemplificación cosas de tabla. Es manejo de, netamente, borde, es tablita, la imagen, eso de quitar fondo. Si ustedes lo conocen con la opción de quitar fondo literal, las líneas se pueden pixelizar. Ahora, tienen en la red, en internet, algunas direcciones que te vectorizan la imagen. Para una firma. Entonces, te la preparan, te dan la imagen y tú directamente la utilizas, no haces nada más. ¿Bien? Listo. Entonces, con ello, vamos a dar por culminada nuestras sesiones en cuanto al curso. Y posteriormente, ya en el camino, si nos volvemos a encontrar, para poder compartir otros conocimientos con ustedes. Agradecerles la participación en la sesión de hoy. Y que tal.